El investigador de la Universitat Politècnica de València, Hermenegildo García, ha recibido el premio Reyaume I de Nuevas Tecnologías. Además de García, el jurado de la 28ª edición de los premios Jaume I, formado por 90 personas, entre ellas 23 premios Nobel, ha distinguido a Francisco Martínez Mojica en la categoría de Investigación Básica, al profesor Albert Marset en Investigación Económica y al profesor Elías Campo en Investigación Médica, también a Miguel Bastos en la categoría de Protección del Medio Ambiente y a Alberto Gutiérrez como emprendedor. Todos ellos han recibido las medallas de mano de los Reyes en un acto celebrado en la Lonja de Valencia y donde los asistentes han guardado un minuto de silencio en recuerdo de la senadora y exalcaldesa Rita Barbera. En su intervención, además de felicitar a los galardonados, el monarca ha pedido redoblar esfuerzos y seguir apostando por el desarrollo de la ciencia y la innovación. Hay que reconocer que ni la inversión privada ni la pública están todavía al nivel de las de los países de nuestro entorno, por lo que debemos intentar redoblar esfuerzos en este terreno. Por ello es momento de darle un nuevo impulso, de situar la investigación, el desarrollo y la innovación y la capacidad emprendedora entre las principales prioridades de nuestro país. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha expresado la necesidad de fijar un acuerdo de Estado por la ciencia. Una alianza por la ciencia, una alianza entre la ciencia y la empresa y una alianza intergeneracional. En primer lugar, una alianza por la ciencia, un pacto de toda la sociedad para que la ciencia tenga consideración de política de Estado y cuente con un horizonte presupuestario que vaya mucho más allá de una legislatura. En segundo lugar, una alianza que apueste por la unión entre la ciencia y la empresa, para superar la debilidad que el profesor Sánchez de Asiain ha denominado la incapacidad española de transformar su investigación en tejido económico y avances sociales. Y por último, una nueva alianza intergeneracional por un desarrollo sostenible. En nombre de los premiados, Martínez Mojica ha destacado la contribución realizada al progreso del conocimiento y ha subrayado que es preciso frenar la fuga de talentos. No somos plenamente conscientes de nuestro potencial. Bien es cierto que si se pone freno a la fuga de talentos, si no recuperamos a nuestros jóvenes investigadores que se han visto obligados a desarrollar su labor en extranjero, lo tendremos cada vez más difícil. Esta situación se tiene que solucionar no solo por la consecución de premios en sí mismos, sino por el bien de todos. Si queremos apostar por el progreso de nuestra sociedad, debemos cuidar a nuestra gente y valorarla como se merece. Cabe recordar que los premios Rey Jaume I reconocen a personas cuya labor sea altamente significativa y haya sido desarrollada en su mayor parte en España. El premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías 2016 de Hermenegildo García es catedrático del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia y desarrolla su actividad investigadora en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente su trabajo se centra en obtener gas natural o gasolina utilizando CO2 y luz del sol, un proceso conocido como fotosíntesis artificial. El propósito es imitar a las plantas, lograr que la luz del sol se convierta en energía química y mover vehículos como alternativa al petróleo. Horas antes de recibir el premio, García nos contaba qué supone para él este importante galardón. Una mezcla de sensaciones, ¿no? La primera es alegría, pero la segunda quizá igual que alegría es agradecimiento, agradecimiento a toda la gente que me ha llevado hasta aquí, desde mis colaboradores hasta mis tutores, quiero mencionar a Avelino Corma y el Instituto de Tecnología Química, la Universidad Politécnica, todos con los que he trabajado y después, pues no sé, una mezcla así de responsabilidad y abrumado, una mezcla de cosas. Hasta la fecha, cinco investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han obtenido el premio Jaume I en nuevas tecnologías. En el año 2000 fue Avelino Corma, en 2001 Eduardo Primo Llúfera, José Duato en 2006, José María Benjoc en 2008 y en 2012 José Cammani. A ellos se suma ahora Hermenegildo García, y cabe destacar que tres han sido premiados como investigadores del Instituto de Tecnología Química. ¡Gracias!